Marcando huellas en el romantiqueo Sig Sáhué Ya no quiero pelear, ni hacerte llorar, ni que me haga sufrir Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Y estar junto a ti Ya no quiero pelear, ni hacerte llorar, ni que me haga sufrir Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Y estar junto a ti Mi vida me mata Tú tienes que cambiar Para que ya no peleemos más Voy a cambiar Y más nunca te haré llorar Yo quiero estar a tu lado ¿Por qué decides que estoy enamorado? Y yo me siento muy triste Desde el día en que tú te fuiste Yo nunca no soy feliz Porque tú ya no estás junto a mí Y por las noches no puedo dormir No hago más nada que pensar en ti Ya no quiero pelear, ni hacerte llorar, ni que me haga sufrir Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Y estar junto a ti Ya no quiero pelear, ni hacerte llorar, ni que me haga sufrir Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Quiero hacerte reír, ni que me haga sufrir Y estar junto a ti Que ya no aguanto esta soledad Este sufrimiento a mí me va a matar Si no estás conmigo yo no sé qué va a pasar Cuando estamos juntos empezamos a pelear Y por esta tontería volvemos a terminar Olvidemos el pasado y vivamos el presente Regálame un abrazo que yo besaré tu frente Te quiero y te amo, eso te lo presente Que lo sepa todo el mundo y que lo sepa toda la gente Te amo y te quiero, eso te lo juro Ven, toma mi mano y te llevo hacia el futuro Un futuro bonito de caminos hermosos Y mientras haya respeto todo va a ser exitoso Ya no quiero pelear, ni hacerte llorar, ni que me haga sufrir Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Y estar junto a ti Ya no quiero pelear Ni hacerte llorar, ni hacerte llorar, ni que me haga sufrir Quiero hacerte reír, quiero hacerte feliz Y estar junto a ti Mi vida me hará sufrir Ey, princesa, te amo Si sumamos lo que nos amamos y restamos lo que peleamos Uno más uno somos uno y eso basta Un amor mudo y eterno será el resultado Te amo Música Y Música 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 Gracias por ver el video.